Hoy estamos en Londres porque vamos a pasar el día completo con uno de los mejores futbolistas de la Premier League que se encuentra detrás de esta puerta, así que si quieres descubrir de quién se trata, no te pierdas este vídeo. ¿Qué tal chicos? Buenos días, ¿qué tal Marcos? ¿Estás listo para pasar un día con nosotros entero? Vamos. Completito, ¿eh? Bueno, vamos. Venga. Bueno, hoy no es un día de entrenamiento, realmente tienes el día libre, pero hemos aprovechado que está el lanzamiento de Venom y vamos a hacer un pequeño entrenamiento, prueba de producto, para que nos cuentes un poco tus sensaciones y así pues también que nos cuentes cómo es tu día a día, ¿te parece? Perfecto, me viene mal un poco de recuperación después del partido de ayer y también con muchas ganas de probar las nuevas botas. Porque vosotros realmente, después de cada partido, al día siguiente, normalmente siempre es vuestro día libre, ¿verdad? Depende. Ahora, en este periodo de Navidad que hemos jugado tantos partidos, no hemos tenido muchos días libres. Entonces, aprovechamos para hacer un poco de recuperación y estar listos para el siguiente partido. Y bueno, hoy por fin teníamos un día libre, así que aprovechar el descanso también y a prepararse que el sábado tenemos otro. Genial. Bueno, hemos comentado que no es un día de entrenamiento, pero aún así sí que tengo curiosidad. ¿A qué hora empezáis a entrenar normalmente? Pues depende un poco de a qué hora juguemos. Estamos entrenando por la mañana a las 10 y media, 11 o un poco más tarde, tipo a las 2. ¿Y la sesión de entrenamiento, qué suele durar? Depende también de cómo esté cerca del partido. Los últimos dos días antes del partido hacemos una hora y media o así, con mucho trabajo táctico. Trabajamos también la estrategia. Y los días anteriores, pues depende. Hay sesiones un poco más largas de dos horas y media. En campo, dos horas, dependiendo un poco de trabajo que hagamos. A lo mejor hacemos algún día trabajo en gimnasio también. Bueno, estamos en Londres. No es una zona, o mejor, tan residencial como la zona en la que viviste en Madrid o en la que creciste. ¿Qué tal te estás adaptando? Bien, la verdad que sí. Es verdad que es todo diferente. Después de los años que estuve en Italia con la cultura que es más parecida a la española, Inglaterra es otro mundo. Tanto la gente como la cultura, como la ciudad, como decías, es otro rollo. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento aquí. Y bueno, cada día conociendo un poco algo nuevo de la ciudad y disfrutando fuera del campo lo máximo que pueda. Además también lo pensaba, y justo en el Chelsea hay bastante español ahora mismo. Imagino que eso habrá hecho que adaptarse sea también. Sí, sin duda. Desde el primer día. Antes teníamos también a Diego, que es casi español. La verdad que el ambiente, no solo entre españoles, todo el grupo, es bastante bueno. Y bueno, esto también ayudó los primeros días, sobre todo, a la hora de adaptarme. Normalmente, cuando vas a entrenar por tu cuenta, ¿qué música vas escuchando? ¿Vas escuchando a la radio? Cuéntanos un poco esa parte más personal. No, me gusta mucho escuchar música española. A veces un poco de reggaetón, pero sí, el flamenco me gusta mucho. Y sobre todo, cuando estoy fuera de España, me hace un poco como sentirme en casa. ¿Y eso luego en el vestuario también se nota? ¿Ponéis vosotros la música o hay que pelearse para ver quién pone la música? Aquí se ocupa más el utillero y pone música inglesa, pero... ¿Es el utillero el que pone la música? Con Joaquín teníamos el vestuario ganado ya. Bueno, hace fresquito, pero yo tengo bastantes ganas de probar las botas. Sí, 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 la verdad que ya era importante un cambio y con muchas ganas de ver qué tal van. Bueno, que conste que Marcos ya las ha estado probando, al menos el prototipo, sí que tiene bastante más conocimiento de la bota que yo. De todos modos, vamos a grabar un vídeo completo hablando de las botas. Ya está grabado, lo podréis ver en el canal. Os dejaremos un enlace en la descripción. ¿Empezamos o qué? Venga, vamos. Venga, al lío. Venga, al lío. Y ahora nos vamos a comer a uno de tus restaurantes favoritos, ¿no? Sí, es un restaurante italiano que está cerca del campo. Vamos bastante todos los jugadores y nos trata bastante bien y se come muy bien. ¿Nos has traído al restaurante porque no querías cocinar para siete o es que te gusta mucho? No, porque no quería matarlos de una indigestión. ¿No cocinas mucho? Bueno, un poco de pasta aprendí a hacer en Italia, pero poco más. Yo te soy sincero, de vivir solo es lo único que no me gusta. Cocinar es lo que peor llevo. No me gusta cocinar, lo he dicho varias veces en el canal y ojalá me gustase, pero creo que es demasiado tiempo para comérmelo en muy poco. Yo para mí solo me puedo cocinar, pero para siete imposible. Hablemos de dietas. ¿Os las controlan mucho en el club? No mucho. Tenemos un nutricionista que un poco controla lo que nos dan de comer ahí en la ciudad deportiva y luego un control de grasa y de peso una vez o dos veces al mes. ¿Hay etapas o partes de año en las que te cuidas un poquito más o sabes que puedes permitirte ahora? Pues mira, ahora puedo comer más, puedo permitirme este poste o más o menos te lo regulas tú de la misma manera. Intento todo el año, la verdad. Tener un poco de cuidado porque sí que soy bastante que me gusta el dulce, pero bueno, pues a lo mejor después de algún partido que he perdido bastante peso y puedo tomar algo de chocolate o Nutella o algo así, sí que me doy el capricho. ¿Qué tipo de alimentación lleváis vosotros previo al partido? Es un poco complicado porque al final tienes tus rutinas, tus costumbres antes de un partido, pero claro, cuando juegas a las 12 te cambia un poco porque a lo mejor no te puedes tomar un plato de pasta a las 9 de la mañana, hay quien se lo toma. Pero bueno, pues para estas ocasiones, no sé, a lo mejor algún desayuno más completo con huevos que tiene mucha proteína o algo así. ¿Cuál dirías que es la mejor hora para ti para jugar al fútbol? No sabría decirte la verdad porque me gusta el horario de las 3 de aquí de Inglaterra, pero también el horario de Champions de 8.45, ese también me gusta. A lo mejor de cara al partido, al ambiente del estadio, a lo mejor prefiero el de las 8.45, pero de cara a que se haga más corta la concentración y no estar tanto tiempo metido en una habitación, en la hora de las 3, no está más raro. Bueno, siguen trayendo comida así que vamos a proceder a atacarla. ¿Qué plan llevamos ahora? Pues, ¿qué te parece si os enseño un poco Stamford Bridge y veis dónde paso muchas horas aquí? Claro, tengo ganas, no he estado en Stamford Bridge y quiero que me cuentes al menos algunos secretos que no conoce todo el mundo. Venga, vamos. Llegar al estadio y encontrarte esto no está nada mal, ¿eh? Sí, la verdad que cada vez que llegamos para un partido ver este tipo de imágenes, bueno, te trae recuerdos muy bonitos y bueno, te da moral para seguir intentando conseguir más títulos. Bueno, venga que tengo ganas, tengo ganas de ver el vestuario. Dentro de lo que cabe es bastante sencillo en comparación con otros vestuarios. Bueno, sí, tampoco tiene nada espectacular, pero la verdad que tenemos todas las facilidades posibles. Tenemos una zona para calentar aquí, aquí para tratarte con los fisios y calentar antes de los partidos y bueno, aquí tenemos, allí nos ponen un poco la estrategia en la tele y aquí normalmente hay una pizarra para donde el míster pone el once y bueno, alguna frase así motivadora. El año pasado estaba aquí la Premier con todos los nombres de la palantilla del año anterior, los que fuimos campeones y bueno, más que nada ostentoso, pues muchos grandes recuerdos y alguna que otra anécdota. Está ahí tu nombre, tienes a tus lados a Pedro, a Fábregas, a Canté y a Morata y a Filicueta, mucho español. ¿Eso lo elegís vosotros, la distribución de cómo os ponéis en el vestuario? Más o menos, dependiendo de las taquillas que haya libres en el momento que llegas, pues tú eliges de las que estén libres. Yo, tanto de casa como de taquilla y vestuario, soy vecino de CESC y bueno, pues sí, cerca de Pedro también. La verdad que el ambiente es bastante bueno dentro del vestuario, pero bueno, precisamente los de al lado de la taquilla son todos muy amigos míos. Algo que sí que me gustaría saber, que le preguntamos mucho a los futbolistas, es cuál es tu rutina prepartido. Es decir, porque sé que hay algunos que lo tienen muy muy marcado y necesitan ponerse primero esta media o ir al baño antes de salir. ¿Tú tienes alguna así muy marcada? La verdad que no soy muy maniático, pero sí es verdad que al final cuando haces algo cada día, pues tiendes a llevar un orden y hacerlo todos los días de la misma manera. Así, detalles interesantes a lo mejor, pues esta pulsera, que es un detalle que tengo con mi novia, siempre es lo último que me quito antes de salir al campo y bueno, es antiguo, le doy un beso y la guardo. También siempre suelo ser el último en ponerme la camiseta, no sé por qué. Pues eso era justo lo que te iba a preguntar, quién es, a lo mejor no el último, pero quién es el que más tarda en arreglarse, en decir, venga, ya estoy listo. Más maniático, que tiene que hacer muchas cosas antes del partido. Yo creo que Álvaro. ¿Sí? Álvaro bastante, bastante maniático, tiene bastantes manías y no es el que más tarda. Luego hay alguno como por ejemplo David Luiz a lo mejor que siempre suele ser el último en salir o Eden. Pero yo creo que en cuanto a manías Álvaro se lleva la palma. Bien, vamos a lo que a mí realmente, joder, me apetece mucho porque nunca he estado en este estadio. ¿Cómo fue el día que debutaste con el Chelsea ya aquí? Pues la verdad que es un estadio que ya tenía bastante cariño porque siempre que he venido con otros equipos había ganado y bueno, pues esto es algo especial, ¿no? Siempre hay campos que tienes mejor recuerdo y bueno, pues en el caso del Chelsea es un equipo que me gustaba mucho y que encima había tenido la suerte de venir y ganar, yo creo que todas las veces que había jugado aquí. ¿La afición qué tal? Porque yo creo que contigo han tenido una respuesta muy muy buena, ¿no? Sí, la verdad que sí. Desde el primer día, tanto los partidos de casa como los de fuera, la verdad que el apoyo de la afición es importante, ¿no? A la hora de estar en un club o sentir el cariño de la afición y eso es algo que aquí desde el primer día lo he sentido y bueno, es otro puntito de moral más para rendir mejor. ¿Tienes alguna manía justo antes de saltar al campo, entrar con el pie derecho, dar tres saltos, alguna en concreto? No, cuando lo pienso entro con el pie izquierdo, pero... ¿Pero eso es cuando lo piensas? No es que si no entres con el pie izquierdo. Sí, o sea, si algún día se me olvida, no es que sea algo de todos los días y estoy para entrar y a lo mejor me da por pensarlo, sí que entro con el pie izquierdo, pero... Sí, que no eres tampoco tan maniático. Nada más saludar a mi familia si está en el campo y poco más. Bueno, Marcos, reportaje completado. Hemos pasado prácticamente un día entero contigo. ¿Qué te ha parecido? Bien, muy bien. Que veáis un poco cómo es mi día a día aquí en Londres y bueno, sobre todo, lo más importante, que las botas vayan bien, que eso es seguro y que ganemos muchos partidos con ellas. Muy bien, pues, oye, muchísimas gracias. Chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!